hola qué tal mi gente cómo están les saluda fred rose en esta oportunidad vamos a ver el capítulo número 5 que es de plugins en este capítulo vamos a ver tanto plugins nativos como plugins externos que puedes utilizar para tus creaciones así que no te mueves así comenzamos en primer lugar vamos a ir a configuraciones y vamos a ir a file location en file location vamos a irnos a las pestañas de bst3 y bst plugins porque porque íbamos a añadir las carpetas las cuales en las cuales tenemos todos nuestros plugins previamente tú has tenido que crear una carpeta en tu escritorio tu documento donde lo creas conveniente para poder buscarlos como lo estoy indicando y añadirlos simplemente los buscas en ambos recuerda que existen bst3 y bst3 bst3 nada más así es que la clasificación ya tú la puedes hacer pero lo añades como te estoy indicando en este momento ahora nos vamos a la pestaña de plugins donde tienes que activar este esta esta opción para que pueda escanear y pueda leer los plugins que vayas que vayas descargando los los escanea y los instale automáticamente aquí vemos la forma como quiere que aparezca tu plugin con un menú contextual aquí es por categorías no según según como tú quieras que aparezcan los plugins en esta opción vamos a insertar los instrumentos virtuales en esta opción los efectos te recuerdo que los plugins se podían insertar con el signo más de color gris hacia la parte donde te indicado que se instalan tanto instrumentos como plugins y bueno aquí te voy a mostrar los instrumentos y plugins nativos del programa que son varios varios efectos tenemos reverb tenemos foro tenemos delays ecualizadores y limitador tenemos varias cosas que nos ofrece el programa vamos a poner la opción de categoría para poder clasificar y poder explicar mejor cómo insertar los plugins vamos a insertar primero un instrumento nativo que es el oscilador de waveform free 13 y vamos a poner una un sonido y vamos a poner el cristal cristal que es un club insertamos un midi para poder escucharlo y para poder utilizarlo vamos a hacerlo un poquito más grande el midi y ahora si abrimos con doble clic abrimos el piano roll como indique en el capítulo anterior te puedes ir a verlo después de esto si deseas y ya tenemos los sonidos del plugin que hemos insertado ahora te voy a mostrar un plugin nativo también instrumento virtual de piano que es el atractic que lo puedes instalar a través de la aplicación que tiene aparte en la empresa attraction y que es este pianito acá que está muy bueno y tiene muchas opciones para para tus creaciones ahora vamos a reemplazar el sintetizador por uno externo que es el vital el vital que es un sintetizador que está muy bueno también que se los recomiendo bastante vamos a buscar un sonido para reemplazar el anterior y vamos a usar este este plop ahí tengo un sonido que he creado y que después se ha podido consolidar ya que el vital pesa bastante y está un poquito lenteando la máquina ahora vamos a aplicar los clubes nativos en primer lugar vamos a aplicar una river o una rever nativa del programa la cual ahorita estoy manipulando para que veas qué tipo de rever te ofrece el programa ahora vamos a poner un delay que acá lo tengo como retraso ya que lo tengo configurado en español recuerden que en el primer capítulo en el segundo capítulo perdón de configuraciones tienes todos los las pautas para que puedas configurar el programa y puedas usarlo correctamente acabo de aplicar un filtro ya que el sonido estaba muy agudo y incomodaba un poco voy a aplicar una distorsión para que puedas ver en la distorsión que tiene el programa y aparte de un efectito más tal vez un un phaser pero un efecto que puedas ver para que conozcas un poco más de todos los efectos que te brinda gratis el programa este es el phaser no para darle movimiento a las melodías finalmente vamos a poner un ecualizador un ecualizador de ocho bandas que puedes ir aumentando puedes hacer la opa high pass que en realidad es un ecualizador bastante completo para que sea nativo de un programa free ahí estoy aplicando un high pass y bueno eso serían algunos fluid nativos que te he mostrado del programa para posteriormente mostrarte el mismo proceso o un proceso parecido con fluid externos vamos a buscar una revera externa muy conocida también que es el valhalla y vamos a tratar de hacer lo mismo pero con fluid externos ajustamos ahí un poquito recuerda que este no es un vídeo para creación sino para informativo ahora un delay también de valhalla vamos a aplicar una distorsión de kilohertz en la empresa se llama kilohertz bueno también esta distorsión esta bien bien buena le da bastante presencia y color al sonido vamos a buscar un ecualizador externo también es el terra nova muy recomendable también vamos a quitar algunas frecuencias agudas y bueno amigos ese sería el proceso con fluid externos espero que les haya gustado este tutorial está bastante breve espero que en realidad busca seguir con este con este aprendizaje que estamos teniendo de la actualización de waveform free 13 nos vemos en el próximo capítulo número 6 y bueno amigos espero que se encuentren bien que sigan apoyando al canal que den like si te gusta el contenido y nos vemos hasta la próxima nos vemos amigos se despide Fred Rose bye chau 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 chau